Ya el lunes se dan a conocer los resultados de las nueve entidades que tienen elección de coordinador estatal, donde va a haber renovación de gubernaturas. ¿Cómo ha complicado el que el INE haya determinado que cinco mínimo, mínimo cinco de las nueve candidaturas? Mínimo deben ser mujeres. Entonces, pues puede pasar eso. Eso sí, comenzaba hoy. En la comida que Mario y un servidor estábamos bien posicionados para el DF, para la Ciudad de México, como le dicen ahora, y que hubiera sido terrible que ganaras la coordinación y luego te dijeran perdimos, compadre, toca mujer. Sí, hubiera sido terrible. Está bien ir abriendo los pasos de las mujeres, pero de esta manera se está convirtiendo. Pues nadie lo va a impugnar, es políticamente incorrecto, pero sí está cabrón. Si este, pues pasa por encima de, pues compañeros hay, no voy a decir nombres, pero hay compañeros varones que hace seis años tuvieron que ayudarse viendo y se dieron. Pues en seis años. Ahora sí que como me están en 2003, y no en 2030, en 2036, no, pues está cabrón. Pero además que, este, con posibilidades de, no, pues teniendo el primer lugar. Digo, todavía no están los resultados, pero han, los medios han, este, ido haciendo sus propias encuestas. Y si bien hay encuestadoras que no hay que tomar en serio nada, pues hay otras que han demostrado, coincidieron con la coordinación nacional, más o menos. Entonces, este, pues sí está cabrón, que va a haber algún, más de un caso, donde un hombre, este, arriba en las encuestas y no pueda ser candidato o candidata por, por el tema de la, este, paridad. No, y querían peor los cabrones. De hecho, metieron ya el criterio para partidos locales de la alternancia, que eso sí es totalmente ilegal y arbitrario. Que si es mujer en este momento, entonces la siguiente debe ser hombre. O si es hombre, debe ser mujer. Pues tú, en el caso, gubernaturas no hay reelección, pero en el caso de presidencias municipales, senadorías, diputaciones locales, pues le cancelas la posibilidad de reelección a la persona que tiene el cargo con eso de que algo tiene que ser otro sexo, el sexo contrario. La, este, la siguiente, el siguiente periodo. O sea, yo, por ejemplo, en mi distrito, pues hoy hombre y dicen, ah, pues ahora toca mujer. Entonces, ¿cómo me voy a reelegir si me estás cancelando la posibilidad? Este es un atropello y a una mujer, si es una mujer, ¿verdad? Es un buen trabajo y tiene derecho a la reelección, pues no puede porque tiene que ir hombre. O sea, y eso son ocurrencias del INE. Dicen ellos que es en el camino de fortalecer acciones afirmativas. Y como he dicho, también es un error nuestro de no haber, este, legislado la reelección. Eso es un hecho también.